Aprendices del SENA en procesos cárnicos han llevado sus productos a la plazoleta de la parroquia San Ignacio de Loyola en el barrio Parnaso este sábado. Es un grupo de alumnos que nos encontramos aquí en la ciudad de Barranca Bermeja desarrollando este curso como algo de emprendimiento para que más adelante a través del SENA nos colabora y nos abre las puertas para un empleo, un trabajo más que podamos nosotros ejercer y apoyarle aquí a la economía de Barranca Bermeja. Destacan ellos que se tratan de productos saludables. Nosotros somos un grupo de señoras y señores, empezamos a hacer el grupo de cárnicos con el SENA, de emprendedor. La idea es continuar con el negocio, es una manera, nos van a certificar, ya en este momento estamos certificándonos para poder tener un producto en todo de excelente calidad, la asepsia, el producto como tal. Buscan estos aprendices promover la gastronomía regional. ¿Qué nos hace diferente del rollo? Que es totalmente un producto casero, sin preservantes, sin aditivos, exquisito, mejor dicho, con todas las técnicas de manipulación de alimentos. Durante todo el día estos aprendices estarán entregando la degustación a los barranqueños que se acerquen a esta exposición.